Mi nombre es Melisa Hernández Viana, yo soy perioncista y hago parte del equipo de profesionales de Oral Estudio. Bueno, la perioncia es una ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades del hueso y la encía y el manejo de implantes dentales. Los momentos de alerta por los cuales un paciente debe consultar a un perioncista es cuando presenta sangrado al cepillarse en las encías o en el uso de la seda dental. Para muchas personas esto puede ser normal porque eso no duele, es una de las condiciones de la enfermedad, no duele. Básicamente la prevención está enfocada a tener una adecuada higiene oral, visitar frecuentemente a los odontólogos. Bueno, ya saben que acá en Oral Estudio contamos con el servicio de periodoncia. En Oral Estudio transformamos vidas transformando sonrisas. ¡Gracias!